hola a todos espero que estén muy bien un feliz 2024 y vamos a ver cómo lo va con este ejercicio que es una pieza seguramente de acero todas las medidas están en milímetros acá lo indica que el espesor es un espesor parejo de 3 milímetros y todas las perforaciones son de 5 milímetros aquí se puede ver la forma está creada por con sheet metal aparece sheet metal no es cierto que después se cortará no es cierto con según según el espesor con plasma o con un chorro de agua aquí se puede ver la pieza extendida esta línea roja significa en el doble en cuanto está acá se puede ver que están todos a 90 grados ahora esto está hecho seguramente por el tipo de cota seguramente en solidwork entonces lo primero hay que saber qué es lo que hay que empezar a dibujar la lógica sería dibujar este perfil que sería esta vista de alzado y después se copia al otro lado en realidad entonces vamos tenemos que configurar esto como sheet metal entonces lo vamos a chapa primero vamos a decirte una pieza de acero vamos donde está el lápiz y vamos a colocar el espesor parejo de 3 milímetros entonces todo lo que hagamos en esta pieza porque es una mono pieza un mono material no es un ensamble no es cierto va a tener tres milímetros de espesor entonces ahí está tres milímetros entonces vamos a ver cómo lo va con esto vamos a tratar de replicar esta esta medida entonces los chapa los vamos acá a los ciertos bocetos teniendo activado un cierto origen que facilita mucho las cosas entonces lo voy a mirar de lado o sea por esta cara o sea va a ser la vista izquierda aunque después esto se puede cambiar obviamente entonces pero para facilitar la tarea entonces acá tenemos una longitud de 38 vamos a dibujar por ahí después algo hacia arriba después algo acá no sé tanto si yo dibujo un trazo super libre y después yo le coloco el acotado no sé esto acá tenemos 38 después acá tenemos acá tenemos 17 no es cierto a la perforación entonces dibujamos la perforación uno empieza a tener dudas con que lo que está dibujando dibujamos la perforación que es de 5 milímetros y tenemos una distancia de 17 hacia abajo entonces de aquí hacia acá tenemos 17 ok y después tenemos un radio de 7 entonces acá acá no es cierto colocamos 14 entonces ahí estaría esto claramente esa línea letra T va a mover bueno ahí lo borro entero bueno L debería concidir no es cierto tangencialmente ahí aparece el icono de tangencia bueno esta la podemos borrar o la podemos dejar si fuera el caso después tenemos otra perforación que está acá en una parte del espacio también es de 5 entonces letra T siempre la T es para dimensionar 5 y de esta perforación a esta perforación tenemos 24 milímetros y después de esta perforación a la base tenemos 43 milímetros entonces eso es lo que tenemos acá entonces esta línea nos va a servir para empalmar y también dibujamos acá un radio no es cierto o sea un diámetro de 14 entonces esta línea hacemos tangente con esta perforación ahí se corre todo entonces qué pasa o decimos esta circunferencia es tangente esa línea también se corre entonces para evitar eso más fácil es dejar esta perforación esta perforación la podemos dejar fija esta perforación también la dejamos fija y queda de color verde entonces no deberíamos tener problema ahora porque aquí yo le digo que está tangente y esta está tangente acá y bueno obviamente ahí quedamos corto tomamos y del punto alargamos entonces ahora podemos recortar con la letra T entonces ahí recortamos el que están bien acá acá tenemos están a ver vamos por acá abajo mejor línea puede ser una línea constructiva que es de ayuda para acá para acá le hecha L nuevamente hacia la derecha siempre desde la horizontal entonces esto tiene D 48 y después hacia arriba vamos a crear la línea de constructiva vamos a crear una línea que esté bueno obviamente que esté vertical entonces si yo tengo así obviamente no está en vertical pero uno podría utilizar la herramienta de perpendicularidad y ahí queda en vertical entonces de repente cuando cuesta mucho uno empieza a usar eso no trucos pero para aportar más al trabajo entonces acá me equivoqué me equivoqué no lo voy a arreglar L de aquí hacia acá o sea estoy buscando este punto ahora entonces estaría justo en esta intercepción después son 14 hacia arriba incluso uno podría hacerlo así mira punto en esta línea ¿no es cierto? letra D para no dibujar la línea que también es válido colocamos 14 ahí está entonces después esta línea ¿no es cierto? que se hace acá como esta línea es hacia arriba tenemos esta intercepción letra T vamos a recortar estas extensiones vamos a empalmar acá y aquí el empalme dice que tiene radio 6 entonces ahí tiene 3 ahí dice 3 lo vamos a colocar acá lo borramos colocamos 6 me parece que yo lo empalme sí correcto ahí está el 6 letra T vamos a suprimir esta línea y esta línea para que quede un poco más limpio después tenemos 22 hacia arriba entonces letra D también hay que la disparamos ¿no es cierto? 22 después línea para acá ahí ya yo sé que quedó chueca a ver si quedó bien entonces ¿cómo verifico eso? letra D si quieren ver obviamente 90 grados y está correcto ya cancelar y después hay una empalma acá entonces L ahí después esta hace líneas pasantes da lo mismo después esto se borra se limpia ahí y tenemos un empalme de rayo 3 entonces acá ahí está el empalme y ahora empezamos a a suprimir algunas cosas que les podrían molestar ahí parece que está ok verifico ya terminamos el boceto ya acá estamos fíjense que hay una línea ahí eso ustedes la pueden suscribir no va directamente con la selección ideal y ahora tenemos que abrir el espesor recuerden que el espesor según esto dice 3 milímetros no es cierto incluso en esta vista no es cierto en esta vista parece el espesor entonces lo hacemos con crear lo hacemos con una pestaña y simplemente automáticamente marca los 3 milímetros entonces porque está marcando 3 milímetros porque recuerden que acá en la ruina de la chapa no es cierto colocamos 3 por defecto solamente por eso pasa eso la pueden pintar de color ahí está entonces tendríamos eso ahora viene la parte buena porque acá dice según esto que está a 14 milímetros no es cierto o 7 como quieran llamarlo porque podríamos ser solamente la mitad y esto cómo va voy a fijarme bueno tiene acá una un empalme hacia afuera un flanje que se llama acá acá tenemos 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 52 a ver a ver cómo lo sacamos estaba pensando que bueno tenemos 52 menos los los 20 tenemos 32 no es cierto ya me ya me ya me empezó a confundir no es cierto y ahora lo dividimos por 2 tenemos 16 tendrían que ser 16 esta lengueta que está para acá entonces acá ocupamos si no me equivoco no me acuerdo si es pestaña parece a ver acá dice acá pestaña acá dice que la pestaña bueno es de 6 sí y acá tendrían que ser según esto no sé mi calculadora no es cierto que nunca me falla o yo me fallo con 16 algo así no es cierto porque según esto hay 19 milímetros de acá entonces voy a dejar aceptar vamos a ver si es cierto entonces voy a tomar eh podría ser esa arista con esta ahí lo está tomando un diagonal hay un agamio pero verifiquemos otras medidas a ver esta medida con esa dice bueno es que está dando la longitud del arco y no del radio no me acuerdo como era aquí no, no, no me acuerdo seguramente estoy cometiendo un agor seguramente estoy cometiendo un agor voy a hacer la perforación igual y a ver aquí sobre esta cara hay una perforación bueno primero hay un radio vamos a tener bocetos vamos a empalmar acá aquí tenemos un empalma ahí y un empalma acá de según esto y aquí está de radio si queda muy corto parece seguramente ya pero bueno cuesta de repente buscar cuando son piezas no sé de un chip metal ahí por ejemplo ahí tenemos el de ¿cuánto eran? cinco si no me equivoco cinco se fijan todas las perforaciones son de cinco sí entonces aquí ya quedé corto ¿no es cierto? con la medida se puede ver claramente acá hay mucho más espacio entonces letra D vamos a ver si es cierto letra D claro ahí me estoy comiendo tres milímetros es porque me equivoqué en la en esta en esta curva entonces ¿cómo uno podría solucionar esto con esta herramienta? ahí está la de curva con el flange botón derecho vamos a ver terminamos el boceto eso no me deja activar editar operación 16 no es cierto tendría que ser 19 están los tres yo creo que ahí sí y ahora ehmm uh, qué mal sacado bueno aquí está tres la instancia entonces esto lo vamos a editar el boceto dice que está 6 letra D ya está correcto esta cota está muy mal puesta tiene que ser de centro, si yo tengo una placa la tengo que perforar, obviamente buscar los centros no los costados, entonces esta cota no está bien, de hecho es más necesario colocarla porque aquí está mostrando la referencia bueno, entonces de repente, como he dicho muchas veces no hay que fiarse mucho de los dibujos que aparecen en internet entonces esa línea que estoy haciendo la voy a hacer constructiva o sea de eje, perdón y ahora vamos a copiar con un mirror esa perforación bueno, ya marcó automático porque lo tenía y letra E vamos a perforar pasante, acuérdense, cortar ahí estaría parece que tenemos lado, entonces ahora vamos al otro vamos a ver si funciona a la mitad para no estar dibujando todo el dibujo que se podría hacer, pero no quiero entonces acá a ver yo tiro esto claro, ahí acá tendrían que ser bueno, ahí dice los 14 vamos a hacer los 7 yo tendría que justo a ver no, porque si yo tiro acá va a quedar muy pegado y eso está mal y si yo digo 14 a ver vamos a dejarlo así vamos a probar primero entonces ahora yo quiero copiar lo mismo al otro lado vamos a ver si funciona esto crear un patrón de simetría el cuerpo ¿no es cierto? y el plano sería este plano ahí quedó muy corto entonces ahí está bueno, el concepto funciona está claro funciona pero esto no está bien claramente no está bien ¿no es cierto? hay muy poco espacio entonces ¿cómo lo hacemos? vamos al control Z ¿no es cierto? y vamos al último del flange aunque aunque acá yo también podría hacer un destruir en esta cara a ver si se puede no, no me deja tomar el flange y la opción no, parece que tengo que habilitar voy a dar una medida cualquiera en realidad vamos a dar aquí vamos a colocar puse 7 vamos a colocar 10 a ver si una intuición no me falla y ahora vamos a la simetría recuerden esto es un cuerpo porque está en cuerpo fíjense está acá en cuerpo es un cuerpo y el plano es S veamos si es cierto voy a marcar esa arista con esa arista mi intuición no me falló creo que no me falló a ver claro ahí estaría creo y ahí estaría el dibujo entonces ahora esto que está acá lo vamos a cerrar down save y esta pieza que es un cuerpo yo la quiero transformar en un componente yo siempre hago eso ah mira que interesante ¿por qué no se puede transformar en un componente? porque es una pieza que es un chip metal ¿no es cierto? entonces por eso pero lo entretenido de esto como una pieza unitaria ¿no es cierto? yo la puedo estirar como aparece en dibujo vamos a desplegarla yo marco todo esto marco una cara cualquiera podría ser esa de ahí se puede ver que la pieza está estirada en su magnitud llegar y cortar ¿no es cierto? o plantillar como quieran llamarlo lo podemos desplegar ¿no es cierto? ahí está la regla ¿no es cierto? la pista guardada ahí está lo que ocupamos y aquí estaría listo aquí hay una hay una parte donde queda un patrón de plano entonces ¿qué pasa con esto? esto que va a aparecer acá vamos a ver ¿qué pasó aquí? un patrón de plano desapareció mira que acá volvemos aquí debería haber quedado el desarrollo aquí está desarrollo a ver vamos a ver qué está pasando ajustar no se ve mira que extraño esto hay un error que está pasando pero esto al momento estirarlo yo debería pasar un plano y poder cortarlo pero bueno así se hace un chip metal yo tengo poca práctica en chip metal antes trabajaba mucho en inventos con chip metal o solo igual pero bueno ahora estoy tomando la ruta de este tipo de trabajo bueno y eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención